Y en las siguientes imágenes revisamos lo mejor de este partido entre Diestrongues y Aurora. El remate de Charles Da Silva. Sensación de peligro al arco de Peñarrieta. Aquí Diestrongues ataca con Novoa. Se arma el venezolano, remata, atrapa David Torrico, el arquero de Aurora. También en el primer tiempo una vez más, Charles Da Silva. El remate directo al pórtico con los puños rechazó José Peñarrieta. Ya en el segundo tiempo la pintura de gol. El pase es de Rudy Cardoso y el venezolano con esa plasticidad que una jugada de esa naturaleza requiere. Manda el balón al fondo de las redes. Se abrió el arco de Aurora. Abierta la cuinta.